Luego de realizar sus primeros entrenamientos y someterse a los exámenes médicos y físicos de resistencia, los primeros jugadores concentrados de la selección mexicana de fútbol manifestaron que para cualquiera es un honor y una enorme responsabilidad representar al país en el campeonato mundial. Tras reconocer que nadie tiene asegurado el lugar, el jugador Marco Fabián consideró positivo partir de cero y que cada entrenamiento se realice al máximo. Si es que quieren ganarse un lugar, en la onceava que participará como representativo de México en el Campeonato de Fútbol Brasil 2014. Simplemente está claro, tenemos que estar concentrados en lo que viene, son pocos días como lo han hablado y tenemos que estar mentalizados en trabajar, en dedicarnos, en esforzarnos, en conocernos nosotros mismos para llegar a tope en ese primer partido. Por su parte, Miguel Ayun, quien es pretendido por el equipo italiano La Florentina, dijo que no es momento de distracciones y sin descontar que sería una buena oportunidad regresar al fútbol europeo, en este momento la prioridad es la selección mexicana. En tanto, el portero José de Jesús Corona declaró que de momento nadie está por encima de nadie, sino que es momento de poner todo el espíritu competitivo para ganarse la confianza de Miguel Herrera, director técnico del seleccionado mexicano. Y eso debe de venir mentalizados, no imponer condiciones, saber que aquí nadie está por encima de otro jugador, por encima de la selección, aquí todos somos parejos y tenemos que jalar de la misma manera, si es que realmente queremos aportar a la selección. Con información de Raúl Adorno e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Gracias.